¡Suscríbete al canal! No lo he escuchado, pero lo interpreto como que anda muy volado, anda muy creído, como estos que hacen su reunión de amigos sin la esposa, ¿no? Andan de China Libre. Andan de China Libre, sí, es una buena forma de ilustrarlo, ¿no? O como cuando vienes de Aguascalientes a la capital y de pronto ya empiezas a echar relajo y ya no llegas temprano a tu casa. Todo tatuado ahí, ¿no? Anda de China Libre este, ni me habla por teléfono. Ay, mi mamá de repente. Bueno, tú sí le hablas a tu madre. Sí, diario, al rato te hablo madre. Bueno, más o menos, usted lo sabe más o menos, esa es la expresión. ¿Pero por qué? Bueno, le hice la cuenta que la china poblana fue hija de un rey de Mongolia. Ok. Sí, bueno. Y que durante una guerra con un país vecino, la niña, era una niña, fue apresada. La vendieron como esclava. En Filipinas la compró un mercader. Ajá. Y entonces, luego la vendieron a un comerciante que por fin la llegó, la trajo a México. Y esta mujer, la primera mujer que es considerada como la china poblana, este ya es el traje típico. Ok. Bueno, tampoco era china, sino era de Mongolia. Ok. Pero bueno, por los rasgos le llamaban así, encuentra un marido en Puebla que prácticamente la libera y con él vive todo el resto de su vida. Feliz. Y entonces la frase viene de ahí, de la china libre. Pero ni china era. Ni china era. Es como aquí que le ponen el gang my style al chino, que sí es chino, y esa canción es de Corea. Es de Corea. Bueno, hay que decir que el chino eligió esa canción. Ah, ¿sí? Sí. No sabemos por qué. No entendemos nada. Pero bueno, esa es la realidad. Una persona que era esclava, que no era de China, pero supomos que era de China, al quedarse en libertad y al casarse, pues ya andaba de China libre. Ah, qué chulada. Me gustó la historia. Me encantó. La segunda, por favor, la pantalla. Dice, quedaste como Juan Charrasqueado. ¿Cómo es como Juan Charrasqueado? Es una película, según yo, Juan Charrasqueado, pero nunca la he visto, o sea que no sé cómo quedó. Será como todo borracho, todo miado ahí. Así me imagino a Juan Charrasqueado era. Bueno, imagínatelo así, pero con una herida en la cara. Ah. Tal cual. Lo que sucede es que, por ejemplo, al Capone, al capo de la mafia por excelencia, le llamaban Scarface o cara cortada. Sí. Tenía la cara cortada. Aquí está Pedro Armendariz interpretando a Juan Charrasqueado. Tiene exactamente la herida en la cara. Ah. También lo hizo don Antonio Aguilar, me parece. Sí. Juan Charrasqueado. Él cantó a Antonio Aguilar esa canción. Exacto. Bueno, ahora, ¿por qué charrasqueado? No sé. Bueno, pues porque la charrasca es una navaja curva. Ah. Ahí la tienes, mira, que se usa en algunos oficios. Por ejemplo, los zapateros, muchos para cortar los bordes cuando te ponen las horas corridas, usan la charrasca, ¿sí? Por la parte curva que lo tienen para los zapatos. ¡Guau! Entonces, ¿charrasqueado es cortado con eso? Pues es que en la película, ¡pum! Lo charrasquean. Se quedan como Juan Charrasqueado. Como Agustín Lara, que también estaba charrasqueado de aquí. Exacto, ¿así? The Joker también es charrasqueado. ¡Guau! Hay varios charrasqueados. Varios charrasqueados. Finalmente, dime qué es esta palabra o qué tienes por esta palabra. Hipocorístico. ¿Qué es un hipocorístico? ¿Hipocorístico? Ay, es como un hipócrita, pero holístico. Hipócrita, holístico, holístico, como que según los... Échame el gráfico y lo vamos explicando, por favor. Carlos, Carlitos, Carlangas, en otros países, Cauca, Caliche, Calila, Calocho, Carlin, Carletín, Carlincho, Cariúco, es el hipocorístico de Carlos. La forma diminutiva o de cariño que te dicen algunas personas. Ok. Incluso Charles en inglés, pero podría calificar en hipocorístico. Hipocorístico. Sacándame, Carlangas. ¿Y Carlos es de los que más hipocorísticos tiene? Pues en otros países, en Sudamérica, yo nunca había escuchado que Caliche le digan a los carros. Díganme Caliche, por favor, ¿no? Pero sí. A partir de ahí. En esas Carlangas, sí. O por ejemplo, a mí, tengo el otro gráfico. Calostro. A mí me dicen Sergio y me han dicho Checo y Checho. ¿Cuál fue el que te dijo Mariano? Sergiño. Sergiño, hijo. Y nunca más, nunca más. Nunca más. Ahora, en la raíz que viene del griego es dar cariño. Hipocorístico significa dar cariño. O sea, es un cariño. Un cariño a tu nombre. Así es. Ay, qué padre. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!